Nada de mis lágrimas sumergido en la profundidad del dolor Oh, qué difícil ver morir tu amor Hice lo imposible para rescatarte Fue como volar sin alas, vivir sin el corazón Lloré, tal vez, con cada lágrima se hundió más y más Naufragó nuestro amor Lloré, tal vez, con cada lágrima se hundió más y más Naufragó nuestro amor Se murió el amor Se murió el amor Se murió el amor Naufragó nuestro amor Se murió el amor Se murió el amor Se murió el amor Naufragó nuestro amor Es un inconsciente en lo oscuro perdido Como brújula sin norte yo ando confundido Por tu culpa, amor Por hipoterme a perdir mi sentido Solo y sin derecho va al olvido Por tu culpa, amor Siento un dolor inmenso Como si las olas me golpearan fuerte contra las rocas del mar Y el viento Sopla, sopla sin parar Ya un mil lágrimas Una tras otra se derraman sin secar Lloré, tal vez, con cada lágrima se hundió más y más Naufragó nuestro amor Lloré, tal vez, se brillé Con cada lágrima se hundió más y más Naufragó nuestro amor Se murió el amor Se murió el amor Ay Dios Naufragó nuestro amor Se murió el amor Se murió el amor Solo quita llorar Mi corazón se destruyó como aquel barco de papel Que el agua disolvió cuando tu amor se fue Y se fue La felicidad de mí se esconde Quedé perdido y no encuentro el horizonte Y vino el viento que sopló y sopló Muy fuerte y destruyó El castillo de amor que creamos los dos Hasta el reloj se convirtió en mi enemigo Me castiga cada segundo que no estoy contigo Siento un dolor inmenso Como si las olas me golpearan fuerte contra las rocas del mar Y el viento sopló, sopló sin parar Y aún mis lágrimas una tras otra se derraman sin secar Lloré, tal vez, con cada lágrima se hundió más y más Naufragó nuestro amor Lloré, tal vez, con cada lágrima se hundió más y más Naufragó nuestro amor Oh, 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 oh Del género Para hacer una canción así No solamente necesitan intelecto Sino también talento Digital Records que es Mucha calidad musical Chelsea Mami Junto a una de las mejores voces Del género Ronald El Kila Y el toquecito mágico El mejor en esto El profe en la guitarra Y DJ Soul Tú sabes Jazz Music Ustedes saben que nosotros somos La escuela musical Nada en mis lágrimas Sumergido en la profundidad del dolor Porque difícil ver morir tu amor Hice lo imposible para rescatarte Fue como volar sin alas Vivir sin el corazón Lloré Lloré Tal vez Con cada lágrima se hundió más y más Naufrago nuestro amor Lloré Tal vez Con cada lágrima se hundió más y más Naufrago nuestro amor Naufrago nuestro amor Naufrago nuestro amor Naufrago nuestro amor Es como siempre el oscuro perdido Como brújula sin norte yo no confundido Por mi culpa amor Por hipoterme a perdir mis sentidos Solo y sin derecho va el olvido Por mi culpa amor Siento un dolor inmenso Como si las olas me golpearan fuerte Contra las rocas del mar Y el viento Sopla, sopla sin parada Un mil lágrimas Una tras otra Se derraman sin secar Lloré Tal vez Ey, ey, ey